Música, entrevistas, reportajes, solo en tu programa La Nota S Solo no ensayemos, solo intentemos destacar la versión grabada Lola Boom es una de las bandas de jóvenes más emblemáticas de la música independiente ecuatoriana Su primer álbum le permitió compartir escenario con artistas de talla internacional como Macía Periné Plastilina Mosh Café Tacuba Jimena Zariñana, entre otros Música, el nombre Lola Boom nace a partir de una visita a un chifa En donde en el menú no se entendía nada aparte de la palabra Lola Boom y que costaba 60 dólares A pesar que no se pidieron este plato, esta casualidad marcaría la vida de los actuales integrantes del mismo Pedro Bonfim, Joaquín Prado, Martín Erazo y José Miguel Fabre Una de las canciones de su primer álbum que llama más la atención es Qué asco de sábado La banda nos presenta un video en el que conviven juntos Realizando tareas cotidianas con desacuerdos que este tipo de convivencias pueden presentar Qué asco Cocina vos entonces, está buenazo esto Está horrible esta mierda Se está fulgen, mijo Está bueno, prueba, prueba No está tan mal Sabías que, por el aniversario de la banda Sacaron un vinilo de su segundo álbum Tristes Trópicos Para el cual Pedro promociona un vinilo verde traslúcido Con insertos en la portada Una tarjeta de descarga del disco Junta un PDF con cuadernos, con las letras y demos de las versiones alternativas Conoce de primera mano qué hay detrás de algunas canciones de Lola Boom Pedro Bonfim, su vocalista, nos cuenta esta exclusiva para la nota S Ventanas fue una de las primeras canciones que escribí completas en guitarra y voz primero Y de hecho la primera vez que la banda escuchó la letra fue en el escenario Y eso ya ha pasado varias veces con la banda pero en esa canción también 2018 Y la llegada de su segundo disco producido bajo el sello discográfico Poly Music Marcaría una nueva era para la banda Que tomaría el nombre de este álbum De un libro de antropología denominado Tristes Trópicos Es por un libro de Claude Lévi-Strauss Es como una especie de burla también a Claude Lévi-Strauss Porque no es un tributo, así como que nunca pensamos como un tributo Es como tomarse un poco en serio los trópicos Y también entendernos como personas tropicales Aunque estemos en los Andes que también somos parte de Y es una respuesta también a lo que se espera de nosotros como latinoamericanos Avión primero tenía la letra escrita meses antes de hacer la canción Era mucho más larga, era como un poema largo Y luego como que estaba haciendo esa canción Y dije, ah, esto puede funcionar capaz con esa letra Y le probé y como que me funcionó Y ahí fui acortando, usando las partes que más me parecían Y eso, igual como que hasta el momento que ya estábamos grabando la canción en el estudio Hubo cambios Yo soy fan del centro de Guayaquil Yo vivo ahí Y ese video de avión es a metros de mi casa O sea, como unas pocas cuadras de mi casa Y como que quería mostrar eso Así como lo bacán que es Y como lo chévere que puede ser La parte fea también Y la parte como no turística Y sí, como que sentía como que desde que hice la canción Tenía ganas de que sea en una terraza Y tú seas nueve Mi cabeza Besa las piedras Arrastro mis zapatos Pierden equilibrio A gotón Lágrima es una canción que hice súper rápido Básicamente era súper temprano Y me puse a tocar la guitarra Y como que comencé a tocar los acuerdos Y como que me comenzó a sonar algo Y tuve la idea de hacer como una letra Que es como que la primera línea se complete con la siguiente Y cambie completamente el sentido de lo anterior Ese video grabamos en PENCA Fue bien chévere Porque ese y avión hicimos con Leo Espinaza Que es el vocalista del teléfono también Y como que él siempre pone súper buena onda Entonces es como que no hubo momentos difíciles o tensos Ni nada Sino como que más bien Lo difícil era así la logística Como ir Dónde nos vamos a quedar Qué vamos a hacer Cuándo vamos a grabar Como esa es la parte más complicada en verdad Uno de los videos con más expectativa por parte de los fans Fue el Ecuador Que terminó por grabarse en el Estadio Olímpico Atahualpa En la capital Lo que nos pedía la gente era que pongamos el discurso de Jaime Rol 2 al final del video Que a mi me parecía medio facilón Así como que un poco interesante Y lo que no sé si notaron es que ese discurso se dio en el Estadio Olímpico Atahualpa Y como que me parecía más interesante Y como que podíamos decir muchas más cosas En lugar de solo poner el discurso al final Y sobre todo como que me interesaría más que la gente escuche el discurso completo Antes de que solo la parte de este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre Pedro nos cuenta una de las cosas más geniales de hacer música Cuando me mandan fotos de niños chiquitos cantando las canciones Así como que tienen 3 años y están cantando las canciones Eso me conmueve un montón Porque es como que siento que Que no es tan como Música Como para solo gente de cierto tipo Y como que me parece chistoso y bonito Así como que Porque además son los padres los que nos mandan en sus videos Entonces es como esa relación padre-hijo que estén compartiendo O madre-hijo o madre-hija Compartiendo nuestra música entre ellos Y que es como Y nos mandan un montón en Instagram Y es súper chévere ver Y es como verdad Así es como sentir que somos parte de ese momento familiar e íntimo Entonces es chévere Sí, ya estamos trabajando en nuevas cosas Ya tenemos como unas 15 canciones hechas, nuevas Pero queremos hacer más Para sacar algo bien chévere y escoger las mejores Gracias Gracias, siempre Siempre, gracias Siempre, siempre, siempre Y no haríamos nada de esto sin ustedes Y saben Nada del típico discurso Y también Acuérdense que eso es como para compartir Y todo esto, toda la música Y también para hacer algo más grande de esto Y si es que les inspira, hagan más cosas Y hagan lo que hagan Si son médicos y eso les inspira Sean los mejores médicos del mundo ¿Dónde estarán el día de esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!